Quiero hablarte de una historia de lucha y superación, la renovación del águila. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40, deberá tomar una seria y difícil decisión, porque sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, impidiéndoles tomar a sus presas con las cuales se alimenta. Su pico se curva apuntando a su pecho. Sus alas envejecen y se tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace muy difícil. Entonces, es el momento donde solo tiene dos alternativas, morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Debe irse a lo alto de una montaña y quedarse ahí donde no tenga necesidad de volar. El águila comienza a golpear con su pico la pared hasta conseguir arrancarlo hasta el crecimiento de otro pico con el que desprenderá una a una sus uñas talones. Cuando los nuevos talones comienzan a crecer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Finalmente, después de cinco meses muy duros, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. Situaciones como esas no suceden a lo largo de nuestra vida. Hay momentos en que creemos que ya hemos dado todo lo que teníamos, que se ha agotado nuestra creatividad y que no tenemos que aportar. Vamos, vemos toda nuestra vida gris y envejecida. Entonces, es el momento en que debemos de transformarnos como las águilas o estaremos condenados a morir. Debemos hacer un alto, resguardarnos por algún tiempo, volar hacia lo alto, desprendernos de esas viejas uñas y plumas y continuar un vuelo de renacimiento y de victoria. Esas plumas y uñas son aquellas actitudes, vicios y costumbres que nos impiden el cambio que nos atan al pasado, a esa falta de ánimo para empezar la lucha. Muchas veces puede haber resentimientos, complejos, baja o alta autoestima que nos nublan la vista y la capacidad de ser objetivos con nosotros mismos. Desprendámonos de esas costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causan dolor. Libres del peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre nos trae.